Vamos a invitar a pasar a Melvin que entra para que de inmediato iniciemos este conversatorio en el día de hoy porque los jueves aquí en Contacto Diario son de Ramón Antigua, donde tenemos nosotros la oportunidad de hablar de política a otro nivel. Y en lo que Antigua se prepara para entrar en contacto con nosotros, yo quiero referirme a esta reunión que se dio en el día de ayer con parte del Colegio Médico Dominicano en una asamblea donde se le dio, vamos a decir, poderes plenipotenciarios, es el término, Antigua, a Waldo Ariel Suero, yo voy a decir para que él haga lo que le dé la gana en el Colegio Médico Dominicano y voy a decir un poquito más. Parece ser que en una clase médica que tenemos en el país donde hay tantos médicos con mucho nivel en todo el sentido de la palabra, con nivel político, con nivel como médico, bien posesionado también en todo el sentido de la palabra, con cerebros bien amueblados, como diría un amigo, es posible que ellos mismos no puedan pensar por sí solos y tengan que tomar esta decisión dándole ese tipo de poder a Waldo Ariel Suero, recién juramentado por quinta vez como presidente del Colegio Médico Dominicano. Las decisiones que a partir de ahora se toman en el Colegio Médico las va a tomar Waldo Ariel Suero porque son los médicos quienes lo eligieron para que una vez más presida el Colegio Médico pueda hacer lo que él quiera. En la más mínima reunión que participe Waldo Ariel, ahí está el Colegio Médico, ¿por qué lo va a representar? Él solo, porque ese fue el poder que le dio la Asamblea en el día de ayer a Waldo Ariel Suero. ¿Cómo podríamos nosotros llamar esa acción? O lo que podría estar haciendo a partir de ahora Waldo Ariel Suero en el Colegio Médico Dominicano, sea usted el jurado, como había un programa de televisión. Para mí, me imagino que los demás médicos no piensan, porque si le dan todo ese poder a Waldo para que sea el quien decida, entonces entiendo que los demás no piensan como podría pensar Waldo Ariel Suero, que le dan todo ese poder en el Colegio Médico Dominicano. Así que eso fue lo que se decidió en el día de ayer en esta Asamblea, que ni siquiera fue el Comité Ejecutivo del Colegio Médico. Fue en Asamblea, todavía entiendo yo, con mucho más, para tener mucho mayor peso esta decisión, porque fue prácticamente el Colegio en Pleno que le dio este poder a Waldo Ariel Suero, que de hecho y de inmediato anunció que no viene con un paño tibio en esta quinta oportunidad que tiene para presidir el Colegio Médico Dominicano. Señora Antigua, saludo, bienvenido a Contacto Diario. Gracias. Saludo le envía el doctor Sergio. Sergio, ¿dónde está el doctor? No, pasa que doña Josefina es un poquito malita y tuvo que dedicarse en cuerpo y alma a atender a su querida suegra. Que se sale la doña y que el doctor se reintegre mañana tempranito. Así es, saludo antiguo, ahora sí. Mira, el caso que tú planteas del Colegio Médico Dominicano. Debo decirte que el anterior presidente del colegio era Waldo. O sea, el que está, a quien le ganó, por decirlo así. Quien lo sustituyó, el actual fue quien sustituyó a Waldo, a Huelga Suero. ¿Cómo se llama? Don Álvaro Lauti sabe que... Sí, Huelga. Entonces, tú dices, pero ¿y cuál es el asunto? Es un negocio. Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí. ¿Qué ha logrado el Colegio Médico Dominicano para los miles y miles de ciudadanos que van a una... que tienen que ir a un hospital? Nada. ¿Ese es fácil? Nada. ¿Es una respuesta fácil? Nada. Sin embargo, ese es el Colegio Médico Dominicano el que logró que los médicos trabajen cuatro horas. Oye, el Código de Trabajo establece, para ti y para mí, si trabajamos bajo dependencia, que debemos trabajar ocho horas diario, dice el código. El Colegio Médico Dominicano ha logrado durante años, más de 30 años, que los médicos trabajen solamente dos horas en los centros médicos de salud públicos. Y en la pasada gestión, creo que el mismo Waldo Suero, o no recuerdo si fue en esta gestión del presidente del colegio, logró que trabajaran cuatro horas. Antigua, fíjense que en los últimos, si me equivoco, puedo equivocarme, verdad, porque en los últimos 10 años, Waldo Ariel Suero ha sido presidente cinco años. Cinco veces. Cinco veces, perdón. Cinco veces, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, en el Colegio Médico no existe la reelección inmediata. O sea, ¿qué es lo que hace Waldo? Es presidente ahora, en el próximo año. Claro, se para, pone antiguo, para poner un ejemplo, que es de su corriente, para entonces el próximo, en el 21, volver otra vez a ser presidente. O sea, si no es Waldo, en los últimos 10 años, si no ha sido Waldo, es un lugar teniente de él, de la corriente de Waldo en el Colegio Médico. ¿Eso es sano? ¿Eso es sano para el gremio y sano para el país? Yo no sé quién enseñó a quién, pero es la misma percepción, es lo que tiene Leónel Fernández montado en el cerebro. Yo dejo pasar a Hipólito y luego voy yo. Pero no lo fue muy bien. Dejo pasar a Danilo y luego vuelvo yo. Pero no lo fue bien ahí. Pero lo lamentable es que tengamos sindicatos, gremios, agrupaciones de empleados, de profesionales, de trabajadores, que lo que procuren sea el beneficio meramente personal de los directivos de los diferentes gremios. Porque no creas tú que Waldo Ariel Suero, ni ningún presidente del Colegio Médico Dominicano, ha planteado ni siquiera nunca que en la Loma de los Paulinos no haya una policlínica. Y que si existe, tenga piscina. Tenga medicina, tenga los medicamentos de lugar. Pero no hay un presidente del Colegio Médico Dominicano que haya peleado, como dicen ellos, que haya reclamado, que promese, creo que se llama así, yo creo que le cambiaron el nombre, que es el órgano del Estado Dominicano a través del cual la medicina llega barata a los pobres, a los ciudadanos dominicanos, que eso funcione, que eso opere. El Colegio Médico Dominicano, como la ADP, como CONATRA, como el propio Consejo del Poder Judicial, que siempre he dicho que es lo peor que se ha creado aquí como ley, como constitución. Son gremios que, señores, y peor aún, lamentablemente estos gremios solamente defienden las malas prácticas, las malas adicciones de parte de sus miembros. Cuando hay un médico que tiene que trasladarse en un motoconcho de aquí a Cenoví, tú no ves nunca una huelga, ni siquiera un reclamo del Colegio Médico Dominicano por el riesgo, la debilidad, la impuntualidad de ese médico por andar en un motor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!